Era Thanos el de los vengadores, ¿no? Bueno, el de los vengadores no, el malo de los vengadores, el que era inevitable, ¿eh? Decía Tano, yo soy inevitable. Pues Checo Pérez también, porque nos va a retirar a todos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo hablando de Fórmula 1 en esta última semana, sin carreras, hasta que vengan las tres últimas, y se acabó la temporada 2024, que no ha estado nada mal, ¿eh? Al final empezó flojita, pero no ha estado nada malo. Hoy vamos a hablar de Checo Pérez y de su futuro. No es el primer vídeo, ¿qué hago? Seguramente no es ni el segundo. Pero ayer pasó algo que me parece relativamente interesante, por lo cual, muy probablemente, Checo, finalmente sí cumpla su contrato, y ahora hablamos de ello. Hoy no hay muchas más noticias, o sea, estaba la noticia de Alpine, que va a empezar a usar motor Mercedes, pero esto ya se veía venir, tampoco me parece una noticia muy reseñable. Pero sí me parece significativo lo que sucedió en el día de ayer, ¿vale? Porque voy a contarlo y luego lo explico, porque si no vais a decir qué tiene que ver. Pero ayer KitKat, los de los chocolatitos, bastante rico, la verdad, los KitKat, se asociaron con la Fórmula 1 como chocolatina oficial del campeonato, ¿vale? Bueno, cosas que pasan en el mundo de los patrocinios del marketing y tal, se asociaron como marca de chocolate oficial, o como chocolatina oficial, no como marca de chocolate exactamente. Bueno, chocolatina oficial del campeonato, ¿vale? No sé si ahora se subirán al podio y se tengan un KitKat, o estarán por ahí en la zona para los VIPs y tal. No, no, normalmente muchos de estos patrocinios los catan los VIPs en los circuitos y poco más, ¿eh? Y nosotros veremos una pancarta o algo. Pero, ¿por qué es significativo esto? Porque ayer algunos medios afirmaron, y probablemente una de esas marcas era KitKat, que Red Bull ya había renovado todos los sponsors para 2025 asociados a la figura de Checo Pérez. Esto significa que, hombre, sería raro que Checo no estuviera en 2025 si los sponsors que están por el piloto mexicano en el equipo Red Bull ya han renovado para la temporada que viene. Podrían hacerlo porque el contrato de Checo, recordemos que es hasta 2026, ¿vale? Pero, en principio, pues parece bastante evidente que si esto se ha firmado, salvo que tenga una cláusula muy buena para cerrarlo de golpe en caso de que Checo no empiece 2025, pues es rarito, ¿no? Es rarito que esto se haya anunciado. Y si os vais a vídeos míos, o el vídeo que hice cuando la renovación en verano de Checo Pérez, veréis que yo en ese momento dije que me parecía una mala noticia para Checo y para Red Bull, para ambas partes. Tenéis el vídeo, pero para Red Bull dije que no tiene sentido seguir alargando la trayectoria con un piloto que no entiende el coche o que no es capaz de comprender el coche que le has hecho y que para Checo era mejor buscar una salida donde reiniciar, de alguna manera, su trayectoria en Fórmula 1 porque de nada sirve tener un coche competitivo para ganar si no lo entiendes por completo y no te está sirviendo ni para luchar con los coches que deberías, ¿no? Checo Pérez en este momento está octavo, sin prácticamente opciones de ser séptimo, creo que está a 30 y pico puntos de Hamilton, que me parece que es ahora mismo el que está en el top 7 del campeonato. Eso lo opiné hace 3-4 meses cuando se anunció la renovación en verano. A día de hoy, esto es una buena noticia para Checo, indudablemente. Quiero decir, que se quede en 2025 en Red Bull es una buena noticia porque no hay otro hueco de la parrilla donde estar y no hay nada peor que bajarte el carro a la Fórmula 1 porque luego reengancharse es muy, muy, muy difícil y más como presumiblemente se va a terminar yendo Checo en algún momento, que no va a ser en su mejor momento. Esto no es como cuando Nico Hülkenberg se quedó sin asiento de un Renault que todos dijimos Joder, ¿cómo se va a quedar sin asiento ni con Hülkenberg, no? Por hablar de un piloto con trayectoria denostada en Fórmula 1, con trayectoria marcada. El caso de Checo Pérez, ahora sí que es mejor que se quede en Red Bull para él. Para Red Bull no lo sé. Yo, desde luego, aquí he hablado mucho del futuro de Checo y yo lo reconozco. Muchas veces he dado por hecho que no iba a seguir, que le iban a terminar sacando el equipo porque cuando yo hablo de Fórmula 1 no os creáis que tengo más información que vosotros. No os creáis que tengo una fuente secreta que me cuenta cosas y tal. Y de hecho, si me seguís y me prestáis atención a lo que digo, que entiendo que hablo mucho y que es difícil, nunca os aseguro nada. Yo doy mi opinión en tanto cómo entiendo la Fórmula 1, en tanto lo que comprendo de cómo funciona este mundo después de tantos años viendo tanto las carreras como lo que suele pasar alrededor de las carreras, que ya sabéis que es algo que me gusta mucho. Y el sentido común no indicaba otra cosa que un piloto con el rendimiento de Checo Pérez no debería haber aguantado hasta el final de la temporada 2024, ¿vale? Y que incluso palabras, ya no deje el Mutumarco, que sabemos que es un personaje incluso siniestro respecto a la figura de Checo Pérez. Pero incluso Christian Horner hayan dudado del futuro de Checo Pérez y no haya parado de decir que si está sometido a escrutinio, que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Todo indicaba que se estaba poniendo en juego el futuro de Checo Pérez. Yo ahora mismo no lo sé qué va a pasar en 2025. Creo que esto de los patrocinios y creo que esto de que los sponsors hayan ya renovado con el equipo Red Bull para 2025 implica que Checo empezará la temporada 2025. Yo no sé si la acabará, seguramente también, porque ya digo, creo que Checo nos va a retirar a todos a este paso. Pero me sorprende, primero, primero me sorprende la paciencia que está teniendo Red Bull con Checo Pérez. Porque no olvidemos que, aunque seguramente Red Bull podría hacer muchísimo más porque Checo entendiera el coche, podría hacer muchísimo más por meterle las evoluciones justo a la vez que Verstappen, por tratarle igual que a Verstappen, podría hacer ese esfuerzo a Red Bull. También lo normal es que no lo haga, porque no lo ha hecho con nadie desde que Verstappen está en la parrilla. No lo hizo ni con Riquiardo, que ya estaba destacado cuando llegó Verstappen al equipo. O sea, imaginad con Checo. Pero es que Red Bull no ha tenido esta paciencia con ningún piloto de su programa. Ni de Red Bull, ni de Alfa Tauri, Toro Rosso, Visakasa PRB. No ha tenido nunca esta paciencia. No ha tenido esta paciencia con Riquiardo. Red Bull no ha tenido esta paciencia con Riquiardo. Riquiardo lo han despedido antes de acabar la temporada. Lo estaba haciendo regular y sobre todo Lawson venía empujando por detrás. Pero Riquiardo tampoco lo ha hecho tan mal como para no dejarle acabar la temporada. Es más, no lo ha hecho tan mal, salvo que hubiera algo con la cláusula de contrato de Lawson, que seguramente iba por ahí. Pero no lo ha hecho tan mal como para que Red Bull le haya pagado un despido. Hayan querido pagarle un despido. Porque este es un punto, el que diría, ya digo, en lo que yo entiendo cómo funciona esto, que es la clave. Y me parece que toda esta situación de aguantar a Checo hasta 2025 es Christian Horner negándose a asumir un error, que seguramente sea renovarlo en verano de 2024. Creo que Christian Horner está... El otro día lo comentábamos, ¿no? Con el vídeo del futuro de Colapinto, de que podría tener hueco en el equipo Red Bull. ¿Red Bull? ¿Por qué me ha sido tan trara la palabra Red Bull? Es fácil, Red Bull. Comentaba que Christian Horner no creo que quisiera fichar a Carlos Sainz de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya ha firmado por Williams y ahora tendría que pagar para romper el contrato de Williams, de Carlos Sainz, cuando estaba libre hace un tiempo. Hacer eso sería reconocer que has cometido un error al no haberlo fichado antes, que vas a pagar una cantidad de dinero que te podrías haber ahorrado de haber tomado la decisión dos, tres meses antes. En eso, es verdad, y por hecho, y por hecho que se entendía, que claro que entraría el despido de Checo Pérez como un gasto. Eso va a ser un gasto, porque independientemente de que no cumpla las cláusulas que seguramente estén estipuladas para seguir en 2025, algún tipo de indemnización recibirá Checo Pérez en caso de no cumplir el contrato, ¿no? Tiendo que un contrato de fórmula es súper complejo, normalmente ni los aficionados, ni los periodistas, ni casi nadie suele tener acceso a ellos, entonces todo lo que leáis suelen ser especulaciones, hasta el salario, muchas veces son especulaciones, pero, claro, yo di por hecho que Christian Horner asumiría mínimo el error de haber renovado a Checo y le pagaría la indemnización que fuera. Creo que ahora mismo, como está tan discutido en el equipo, como hay la situación tan mala que tiene que existir en Red Bull de manera interna, ya sabemos, con los duelos de egos entre Josh Verstappen, entre Christian Horner, Jembo Marcos, los dos bandos que existen, que sí el dueño por un lado, que sí tal, ¿sabéis todo lo que está pasando? Quizá Christian Horner no se puede ni permitir reconocer el error públicamente y asumir el error de, esto de renovar a Checo fue un fallo, tenemos que despedirlo y tenemos que pagar esta cantidad de dinero. Quizá no, quizá no, quizá no, no... La razón principal sea que, tanto que Checo Pérez aporta mucho dinero a Red Bull, lo cual me parece triste, porque no entiendo por qué Red Bull necesita tanto, en este momento, tener la figura de un paydriver, porque al final todos los argumentos para renovar a Checo Pérez se resumen económicos, se resumen a los sponsors que aporta al equipo Red Bull, incluso la propia Fórmula 1, pero me sorprende, primero, que repulsa de esto, y segundo, que Christian Horner, que me parece un político excelente, se está aferrando de esta manera al cargo. Quiero decir, no digo que tenga que dimitir Christian Horner ni que se tenga que ir, pero pocas explicaciones encuentro a que se tenga esta paciencia con Checo Pérez, que no sea Christian Horner diciendo, no voy a asumir mi error, no voy a asumirlo, me voy a quedar con él. Y cuidado, Checo Pérez, lo he dicho mil veces, me parece un piloto súper válido para Fórmula 1 y súper válido para Red Bull, se encuentra la forma. Si vemos al Checo Pérez de, qué sé yo, inicio de 2023, inicio de 2022, ese Checo que no fallaba, ese Checo que no quedaba por delante de Verstappen, pero estaba cerca de Verstappen, que es lo único que le pide Red Bull. Y un Checo Pérez que, si está sufriendo esta segunda mitad de 2024, vamos a ver 2025, porque Red Bull tiene pinta de que no va a empezar la temporada como empezó en 2024. Gracias a ese inicio de temporada, Checo Pérez está octavo y no está peleando con Alonso por la novena o la décima posición en constructor, en pilotos, ¿vale? O sea, me sorprende, me sorprende. Entonces, no sé, yo hablo un poco aquí para que me respondáis vosotros por qué creéis que Checo tiene este poder o se queda aquí tal, porque no sé cuánto hay de Checo aportando pasta al equipo, que entiendo que es importante para todos los equipos aportar pasta, pero si es importante para todos los equipos aportar pasta, incluso para Red Bull, ¿por qué Red Bull comete el gasto de despedir a Ricciardo? ¿Qué más le graba? Aguantar a Ricciardo seis carreras más. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué esta paciencia con Checo Pérez por todos los esposos que atrae y todas las marcas que genera y no esa misma paciencia con Daniel Ricciardo? Que también aportaba muchísimo en seguidores, desde luego mucho más que Liam Lawson y mucho más dinero. Y su rendimiento tampoco era tan malo en comparación con el de Yeko y su nueva. ¿Por qué se ha tenido esta paciencia con Checo Pérez y no se ha tenido con otros? No lo entiendo, no lo entiendo muy bien. Salvo, ya digo, que esto sea Christian Horner no queriendo asumir que habría que pagar un despido a Checo Pérez. Y aquí abro la caja de Pandora, ¿vale? Pero la diferencia de ritmo entre Checo y Verstappen cada vez es más abismal. A veces, y esto es cierto, el box de Checo comete errores que no comete el box de Verstappen, ¿vale? A nivel de sacar la pista en clasificaciones muchas veces fallan, esto es cierto, y tal. Entonces, puede de alguna manera, y no quiero, porque sabéis que no creo en las conspiraciones y de ninguna manera me creo que a un equipo le interese quedar mal en constructores. Pero, ¿puede ser que de alguna manera Christian Horner no se atreva a despedir a Checo Pérez, pero quiera que a Checo Pérez el que se vaya? Claro, ahora no puede irse. Checo Pérez, si se va ahora, no hay hueco en Fórmula 1 donde estar. Estaba el de Sauber hasta hace un par de semanas que ficharon a Bortoleto. Pero, ¿puede ser que Christian Horner no quiera despedirle y quiera que a Checo se vaya? No, no sé, pregunto, de verdad, pregunto. Porque es una situación muy, muy, muy complicada. Yo al final ya os digo, lo que os decía al principio del vídeo, no aseguro nada. No tengo información que no tengáis vosotros. Analizo, comprendo de la manera que yo comprendo, que seguramente no es la más adecuada e incluso a vosotros lo haréis mejor, cómo funciona esto de la Fórmula 1. Y con lo que yo sé, yo no he visto un caso como este en mi vida. Yo no he visto un piloto tanto tiempo con un rendimiento tan pobre, porque es duro y sobre todo sabiendo, como somos, como sabemos, lo capaz que es Checo Pérez de conseguir buenos resultados. Yo no he visto tanto tiempo un piloto con este rendimiento y en el torno Red Bull al que le tengan tanta paciencia. O sea, no se tuvo esta paciencia con Pierre Gasly, que no entiendo. Venía joven de otro sitio, no se tuvo con Albon, no se tuvo con Kiviat, con Kiviat tampoco. A Kiviat le bajaron en 2016 porque Verstappen venía apretando por detrás y porque exigían de, eh, súbeme ya que me piro, ¿vale? Pero Kiviat tampoco lo hizo mal el hombre. No, no lo digo crucial, muy bien tampoco, pero no lo hizo mal. Quiero decir... No entiendo. O sea, no sé cuál es la razón por la que... Y yo lo siento, pero no me creo que solo sea el dinero, porque si solo fuera por el dinero, mantienes también a Requierdo. Es que no me lo creo que solo sea por el dinero. Y yo sé que aporta muchísimo Checo Pérez, aporta muchísimo. Muchísimos sponsors mexicanos, Tellena México, la promo de Latinoamérica tal, sé que viene Ford para 2026 y qué tal. Pero, tío... ¿Por qué con él sí, con otros no? Es lo que es... No sé, no sé, me parece extraño. Y creo que el año que viene Red Bull puede sufrir mucho porque yo creo que Verstappen no va a estar para pelear el Mundial. Si empiezan con este nivel de coche que van a acabar, no va a estar para pelear el Mundial. Al final Verstappen va a ganar este Mundial sobrado por el inicio de temporada que tuvieron, pero cuidado. Y no sé, de verdad que no sé, no sé. Os pregunto. Es un vídeo para preguntaros a vosotros. Checo Pérez nos va a retirar a todos, pero ¿por qué? Os pregunto cuál es el por qué, por qué creéis que pasa. Y cuidado, lo dejo claro al final del vídeo. Muchos no lo vais a ver, no me importa, pero lo quiero dejar claro. Me alegro por Checo Pérez. Creo que es un piloto que merece estar en Fórmula 1 por lo que ha hecho antes, no por lo que ha hecho esta temporada. Y me alegro que tengan paciencia con él. Lo que no soy capaz de comprender, ¿por qué con él sí y con otros no? En el Etano Red Bull no ha habido esta paciencia. Y de verdad, insisto, no me creo que solo sea el dinero. Creo que aquí hay una razón en que Christian Horner no quiere asumir públicamente ningún error en un año en el que está siendo tan cuestionado. Pero es que a la vez, claro, digo, ¿y por qué él pone en duda el otro día? ¿Por qué pone en duda Christian Horner a...? Es que me contradigo a mí mismo, si os fijáis, porque lo normal es decir, venga, vale, pues Christian Horner es que no quiere pagar un despedido a Checo Pérez porque se ha ido a reconocer públicamente que se equivocó y que en lugar de haberle renovado tendría que haber fichado a quien fuera, tal. Pero claro, entonces, ¿por qué sale después del gran premio de Brasil y dice... A veces hay que tomar decisiones difíciles y someteremos a escrutinio a Checo? De aquí a final de temporada. ¿Es para meter presión a Checo? ¿Para que espabile? Es... no, no lo sé, no lo sé. Es muy complicado todo, os pregunto. Amigos, Checo Pérez no se va a retirar a todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? En fin, ya digo, me alegro y yo espero... Yo de verdad nada me gustaría más que Checo recuperara la forma y tuviéramos un piloto para competir con los otros ocho. Ahora mismo tiene que competir en los otros siete. Que tiene que competir en la zona alta en la parrilla porque el nivel lo tiene. O sea, yo, el mejor Checo, me parece un piloto que perfectamente puede competir contra Russell, Leclerc, Norris, Biastri... O sea, creo que podría estar ahí un Checo que fuera capaz de entender el coche. Pero este Checo, pues no. Entonces veremos, veremos qué pasa. Dejo por aquí el vídeo. Recordad que os podéis suscribir al canal. Y perdón si este vídeo no ha estado muy claro, pero quiero que entendáis el dolor de cabeza que tengo yo con esta situación. Porque a mí me gusta comprender las cosas de las que hablo. Y esto, evidentemente, esto de la industria, la Fórmula 1, cómo funciona por dentro, es muy complicado porque nos llega muy poquita información. Porque hay mucha gente soltando muchas mentiras y muchas tonterías que te boban si te despistas. Pero quería dejar claro que no entiendo cómo Checo Pérez aguanta tanto. No lo entiendo, no lo entiendo. Dicho eso, oye, un aplauso a Checo porque es verdad que estoico se ha mantenido. O sea, no se ha hundido, no se ha pirado del equipo, no ha presentado una dimisión, no ha dicho nada. Pero, en fin, no sé, también me da un poco de pena por la parte de Checo porque si realmente tan mal tratado se siente por el equipo, ¿por qué quiere seguir con el equipo, no? Haberte ido en su momento a Sauber. Pero bueno, eso es lo que ya hablamos en su momento. Dejo por aquí el vídeo, amigos. Suscríbanse si os gusta y eso, resóldme la duda. ¿Cómo Checo es tan inmortal?